Perú rompe de nuevo y se lleva dos medallas más, no le están dejando nada a nadie, así que vamos a ver el video de Jensula y suscríbanse, vamos allá. ¿Qué tal mi gente? Es Tenigmas y comenzamos con las noticias. Nuestro país ha hecho historia al ganar por primera vez el oro en la disciplina de vela en los Juegos Panamericanos. Y no solo eso, sino que lo ha logrado en dos categorías diferentes. El día de hoy, el deporte de vela aseguró dos nuevas medallas de oro para Perú en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, gracias a las destacadas actuaciones de Caterina Romero en la categoría Zunfish y Estefano Pesquiera en la categoría Ilka 7. La vela ha garantizado dos medallas de oro para Perú incluso antes de disputarse la regata final. Los puntos obtenidos por nuestros dos velistas son inalcanzables para los demás países participantes. Y a falta de una jornada, Perú ya se ha consagrado campeón en estas dos categorías. Aunque resta la regata final, que es el día sábado, el Instituto Peruano del Deporte ha confirmado que estas dos medallas de oro están aseguradas. Incluso si nuestros deportistas quedaran en último lugar en la regata final, no perderían el oro. Con estos dos oros, Perú se encuentra a punto de igualar lo logrado en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, donde obtuvimos un total de 11 medallas de oro. En los actuales Juegos de Santiago 2023, con estos dos oros, Perú ya suma 10 medallas de oro, quedando a solo uno de igualar nuestra mejor presentación en unos Juegos Panamericanos. Es un logro admirable para nuestros deportistas y una muestra del talento y esfuerzo que han dedicado a su disciplina. Este hito en la vela peruana no solo resalta el crecimiento y desarrollo de nuestro país en el ámbito deportivo, sino que también refuerza el espíritu de superación y determinación de nuestros atletas. Estamos orgullosos de sus logros y esperamos que sigan inspirando a futuras generaciones a seguir sus pasos y alcanzar grandes metas en el deporte. ¿A falta de una redata ya eres campeona panamericana? ¿Algo histórico para la vela peruana? Sí, de hecho falta la redata de medalla, que vale doble, pero como tuve una buena semana, pude sacar una diferencia de puntaje buena y matemáticamente ya no me pueden pasar, así que bueno, estoy muy contenta y emocionada por este oro. ¿Algo histórico además? O sea, tu nombre va a estar en la historia del deporte peruano para siempre. Sí, sí, de hecho me he esforzado un montón, hemos trabajado un montón con mi equipo de trabajo, me han apoyado un montón, mi familia, mi club, mis entrenadores que confiaron en mí siempre, hasta cuando yo no confiaba en mí, estuvieron ahí ayudándome a mí a confiar en mí y en el proceso y a disfrutarlo que también es súper importante. Gané, hemos corrido 10 reatas, gané 9 y en la que no gané que es segunda. Igual nosotros de las 10 reatas podemos descartar la peor, que es un segundo para mí, entonces hasta ahora tengo puntaje perfecto y bueno, falta la reata de medalla y ya a mí no me va a afectar en mi posición, pero de todas maneras voy a salir el sábado a tratar de ganar. Me encanta algo de Perú, un peruano cuando está en otro país y gana algo, de una vez la prensa peruana apoya eso, de una vez la prensa peruana lo pone en la noticia, ganó un peruano con un ceviche que hizo en tal lado y así, 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 así. Lo rebotan. Entonces me encanta el apoyo y el compañerismo de las personas peruanas apoyándose entre ellos. Este, de verdad que están rompiendo este año el de Perú. ¿Tú qué opinas sobre eso, Obi? Eso lo hace la prensa bien, la prensa de deporte, porque la mermelera utiliza sus cortinas de humo para seguir quedando a favor del gobierno. Bueno, junto a parte de eso, si tú te das cuenta de la personalidad de los deportistas peruanos, mira, en el caso de ella, de las 10 competencias, 9 ya están aseguradas. O sea, no va a haber, aunque ella ni siquiera compita o pierda o se caiga subiéndose a la vela, ella ya ganó la medalla de oro. Y a pesar de eso, lo que ella dice es que ella va a dar lo mejor de ella. O sea, si ella va a ganar, va a ganar dándolo todo, a pesar que ya tiene el título asegurado. Eso es algo que tiene la personalidad de un peruano, sobre todo cuando se tratan de competencia. Siempre uno trata de dar lo mejor. Sí, ustedes siempre son muy disciplinados los peruanos. Y me gusta muchísimo que hay mujeres trabajadoras aquí que trabajan en combi, que trabajan como taxista. O sea, el peruano de verdad, cuando se mete a hacer algo, lo hace bien. La mejor taxista, la mejor cobradora de combi. O sea, de verdad que el peruano agarra algo y lo transforma y dice, yo voy a ser mejor. Por eso siempre yo te digo que los peruanos son como los chinos, ¿eh? Que son... Si no existe, lo inventamos. Creativos. Ugi, yo escuché por ahí, tú corrígeme, es que algunos que ganaron medalla de oro le van a regalar 80 mil soles. O estoy mal, algo por ahí. Bueno, lo que pasa es que ayer, sabes que por ahí, ¿no? Los extranjeros que te siguen empezaron que en mi país les dan esto, en mi país les dan lo otro. Yo dije, oye, tan mal está el peruano que no les dan ni un bono de alimentación. Y yo me puse a googlear. Y encontré una entrevista del presidente del IPD que decía que a todos los ganadores de medalla de oro, como en años anteriores, y ahí ustedes dirán si es verdad o es mentira, si alguien conoce a algún deportista anterior, les iban a entregar 80 mil soles. Que al segundo lugar les iban a entregar 60 mil, o sea, por la plata. Y 30 mil para los de bronce. Si alguien conoce a algún deportista que ha ganado y le han dado la plata, esa teoría es cierta. Ok. Pero si no, ya es un cuento más del IPD que no ha llegado a buen puerto. Oye, pero está bien 80 mil soles. Eso cae bien en el bolsillo. Sí, pero eso lo queda es vergüenza. O sea, el IPD gasta dinero, o sea, por favor, hay fondos. Y eso se lo gastan en tonterías. En vez de ayudar al deportista que se esfuerza, que pone sus recursos, que no tiene auspicio, que no tiene dónde quedarse. O sea, por Dios, hay muchos que vienen de provincia y se tienen que costear las cosas ellos mismos cuando les pueden dar la vía Panamericana. Oye, agarra un cuarto y dáselo. ¿Por qué tienen que pagar un hotel? ¿Por qué tienen que hacerlo de su bolsillo? ¿Por qué? Si hay plata. O sea, tú estás peleando porque le están dando 80 mil y tú te lo encuentras poco. No, no me encuentro poco eso. Me encuentro de que eso es como para callar la boca. Cuando de los 216 que han ido a competir, yo te puedo asegurar que la mitad o un poco más de la mitad son personas que vienen de provincia y vienen con sus propios recursos, que tienen que hacer lo que sea para poder pagar su inscripción o para poder viajar o para poder alimentarse allá o cuando llegan acá para poder coger el vuelo para allá. O sea, todo sale de ellos cuando el IPD tiene el recurso, cuando el gobierno puede apoyar eso. Pero yo te estoy diciendo que si los clubes tienen para pagarle a un futbolista, es más, tienen para pagarle a un futbolista para que juegue por la selección. ¿Por qué? ¿Qué crees? Que vienen y juegan por amor a la camiseta. Les pagan por venir a jugar. Claro. Entonces, no fríes, pues, para que pierdan y a ellos que van por sus propios recursos, que hacen de todo, no fastidies, pues, o sea, tienen, que les den 80 mil soles en comparación a todo lo que se roban, es una vergüenza, pues. Oye, pues, entonces vamos a preguntarle a la gente ahí en los comentarios si están de acuerdo con lo que dice la UGIS. Yo sí estoy de acuerdo con ella. Me convence lo que dice la UGIS. Mira, la vía Panamericana, ¿ya? Está eso ahí, ¿no es cierto? Yo te pregunto, ¿por qué a todos los deportistas que vienen de provincia no los alojan ahí hasta que se van a su vuelo? No entiendo. No, ellos tienen que pagarse su hotel y lo dijo uno de ellos que había tenido que llegar y pagarse porque el IPD bien gratis. Guau, este, está muy interesante lo que tú estás diciendo, pero me siento contento por las dos medallas, UGIS. Eso es algo que... Eso es algo que... Quitando la porquería de organización que existe, lo... Claro, es que... Es que es cierto. A mí me dio cólera ver la entrevista que el muchacho que había ganado el primer... El primer ganador de las medallas de oro fue uno en atletismo, si no me equivoco. El muchacho dijo que él llegó. No lo estaba esperando, pero nadie. Ni la Rosa de Guadalupe, ni el viento de la Rosa de Guadalupe, no había nadie. El muchacho tuvo que llegar, tomar su taxi, ir a su hotel, pagar su hotel. No había absolutamente nadie. Se esfuerzan, sacan de su propio dinero, hacen todo por el país, vienen con la medalla de oro, nada. Pero que llegue Farfán al aeropuerto, o que llegue Paolo Guerrero, todo el mundo, su mujer va a tener otro hijo. Tienes razón, tienes razón. Y entonces, ¿dónde están? Cuando llegan con su medalla de oro, con sus propios recursos, con todo lo que ese muchacho ha hecho para poder llegar a los Panamericanos, nadie. Es cierto, es cierto. Bueno, este... Me gustaría saber la opinión de ustedes, señores. De verdad, que felicidades para Perú, como quieras. Yo creo que hay mucha gente de acuerdo con lo que la Ugi dice. Creo que la Ugi estos días está dando mucho palo, o sea, está diciendo muchas cosas que son verdades. Hay mucha gente que le da la Ugi con todo, o sea, que dice, ¿qué es lo que está diciendo esa muchacha que no sabe nada? Pero creo que esta semana te está yendo bien. Dicen que cuando los perros más ladran es porque mejor es que está la cosa. Bueno, señores, dejen su like, suscríbanse. Esto es Geneco Show.